Bueno amigos, acá estamos, Magdalena con el Miguel Alvarado, vamos a hacer una pesca de corvinas negras a la zona de la Bahía San Borombo, saliendo desde Magdalena, después les vamos a mandar más imágenes de la playa. Bueno amigos, ahí estamos, lancha, camioneta, Fabi, ¿cómo onda Fabi? Como siempre viniendo los dos, hoy en busca de las negras, después les vamos a contar cómo nos va, pero tenemos que navegar ahora, desde Magdalena hasta la zona de Pipina, ahí en la Bahía San Borombo, vamos a ver qué pasa, después les mando más imágenes. Bueno, miren cómo está el Río de la Plata, espectacular para navegar, así que vamos a tener que navegar de acá hasta la zona de Pipina, en la Bahía San Borombo, así que vamos a tener más o menos dos horas de navegación, ahora después les vamos a calcular más o menos cuánto es de navegación, cuánto el costo de combustible y después les vamos a pasar los datos del guía para saber si quieren venir a pescar esta linda pesca. ¡Gracias! 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 Bueno, acá vemos si tenemos suerte con la primera negra del día! Bueno, vamos a ver, ahí viene un Maxi, estamos en Bahía San Borombo. por lo que parece, ese. Ahí viene, ahí viene. ¡Jala, trabajala, trabajala si ahí tiene! ¡Vamos! Es una negra linda. ¡La primer negra vamos! ¡Eh! La primer negra ahí viene ¡Eh! ¡Que la disfrute! ¡Vamos! ¡Si tiempo hay! Bueno. vamos, la primera negra que comió vamos que van a seguir comiendo que iba a picar ahí primero dale, ahí va, ahí va, ya la tiene ahí está bien ahí ahí está, va, bien la primera negra, vamos vamos que está bueno la primera negra linda cinco kilitos tienes ahí acá venimos con otra negra se llevó sí, 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 fue una llevada terrible una llevada terrible más linda, hermosa, mirá qué hermoso bicho bien, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo que... bueno, acá estamos con él, mirá, tranquilo, tranquilo mirá, 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 hermosa, hermosa, ché ahí viene, ahí viene, ahí viene ahora la pesamos ahora la pesamos también la tenemos que subir también la tenemos que subir, vamos bien ahí bien, vamos bien, Edu mirá mirá corbinón vamos, eh acá estamos mirá lo que impresionante ahora vamos a tener que ir para allá mirá es la cábala para que vos te pongas celoso mirá qué bombón muy buena contractor mirá m ho con vis a at par view Gracias por ver el video Gracias por ver el video